La reacción de Litkila al enterarse que su álbum Mouse está en el top 100 de Spotify. El cantante argentino sacó su primer disco con 14 temas. En YouTube tres canciones superaron el millón de vistas, hablamos de Déjame tranqui con Kea, En la oscuridad con María Becerra, Mala mía con Duki y Dos que están cerca del millón que son, A tus pies con Rogerkin y Dame una night con Tiago. Guacho, recién me despierto, recién abro los ojos y altas noticias, guacho, sobre el álbum, estoy recontento, no puedo ni hablar, estoy recogestionado. Pero los 14 temas del álbum entraron en el top 100 de Spotify argentino, o sea, los 14, todos los temas del álbum entraron en el top 100. Tipo, Déjame tranqui, está top 16. Bueno, están todos así, pum, pum, pum. El último creo que está en top 98, ponele. Pero está yendo a todo repiola. También estoy en Spotify. Soy el artista, ¿cómo se dice? 493 mundial. Tipo, ya estoy en el top 500 de los artistas más escuchados en el mundo. 493. Todos los videos ya en YouTube, bueno, Déjame tranqui, tiene más de dos millones. El de Duco tiene un millón y medio, el de Mari tiene un millón y trescientos, el de Tiago creo que tiene un millón. O sea, están subiendo como espuma, guacho, estoy recontento. Quería agradecerle a todos ustedes y nada, guacho, nunca me esperé tan buen recibimiento. No somos una banda. El álbum de Lit superó las expectativas de todos y como él mismo dijo, ningún tema es parecido al otro. Veremos qué novedades hay con el correr de las semanas acerca de los próximos videoclips que le haga a algunos temas del disco. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.